Estoy aquí para hacer una producción un poco extrema, estamos aquí con los Caporales San Simón, en un lago maravilloso para lo que es Bolivia, es Corani, estamos a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en condiciones un poco heladas, debo estar hasta unos 5 grados me imagino, y con una nivelin espectacular, y felices que estamos haciendo la producción de los Caporales San Simón para lo que es el Carnaval de Cochabamba. La temática es rescatar la parte autóctona cochabambina, nuestra identidad cultural desde el baile que son los caporales. Queríamos cambiar un poco esa clásica foto de caporal en un fondito simple, queríamos hacer algo totalmente diferente y el resultado lo van a ver, está espectacular. Hemos elegido Corani como nuestra locación para hacer una producción, más que todo para promover los lugares que tenemos en Bolivia, que tenemos en Cochabamba específicamente, lugares bellísimos, con diferentes climas, diferentes paisajes, y mostrando un poco lo que es la mujer cochabambina, también fusionado con lo que es una modelo, que quiere llevar siempre prendas que sean tradicionales, como es en este caso los aguayos que tenemos, en diferentes tonos, diferentes colores, y combinados con una falda que sería un poco más elegante, que son diseños de Luca Marquina, una diseñadora cochabambina también, que vuela la mente, y es eso lo que quiere enfatizar, en que siempre la moda tiene que ir unida también a tus tradiciones y a tus culturas. Tenemos mucho que mostrar en nuestro departamento y como Caporales, como una de las fraternidades más importantes que hay en danzas folclóricas, queremos mostrar nuestros paisajes, mostrar nuestra vestimenta, nuestras tradiciones, nuestra cultura, y a la mujer cochabamba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.